Los regaños de un padre son los mejores porque son regaños de amor. Así es Dios con nosotros, nos regaña. A veces nos manda algo, pero es para darnos algo mejor. Dice, ay, me quedé sin trabajo y la gente comienza a renegar. Mira, comienzan a renegar y no, Dios te tiene preparado un trabajo mejor. O sea, ay, ya no tengo medicina, perdí el, ¿cómo se llama? El mediquel, ¿y ahora qué voy a hacer? De repente encuentras un trabajo y tienes un plan médico mejor que el que tenía antes. Pero si reniegas, pierdes todo. Fíjense, aquí dice, en la segunda lectura, dice, al que recogía mucho, nada le sobraba. Hay gente que tiene tres trabajos y entonces a mí me llegaba de emoción. Él en una bicicleta recogiendo lata y nunca faltaba misa. ¿Por qué? Porque él venía a darle gracias a Dios. Y dice, y no me falta nada, así decía él. Imagínense cuánta enseñanza para las personas que tienen todo y no le dan gracias a Dios. Esa es la verdadera, pobreza, la verdadera felicidad. La persona, fíjense bien, dice, la segunda lectura, al que recogía, al que recogía mucho, nada le faltaba, porque el que recogía poco, tiene a Dios, confía en Dios. Acuérdense del Padre nuestro, danos hoy nuestro pan de cada día. O sea, el Señor me da, y si el Señor me da, nada me falta. El Señor me sostiene, el Señor es mi luz y mi salvación. Y si el Señor, mi luz y mi salvación, ¿a quién te veré? Nadie, ¿verdad? Esto solo es confiar en Dios. Acuérdense que para Él nada es imposible. La gente se rió de Jesús cuando la niña estaba muerta, ¿verdad que sí? Y dice, ¿cómo? Ya está muerta. Sálvense, le dice Jesús, sálvense. Y le dice a la niña, talita cum. O sea, aquí te digo, niña, levántate. Pero tenemos que tener, ¿qué le dijo Jesús a Jairo? Basta que tengas fe. Eso es todo lo que pide el Señor. Basta que tengas fe. Si no tenemos fe, sí estamos perdidos. Ahora, una cosa más nos hace falta, y ya termino con esto, es importante, ¿verdad?, que también hagamos buenas obras. Ustedes son unidos, según veo, ¿verdad?, se ayudan mutuamente entre todos ustedes. ¡Qué hermoso, ¿verdad? Eso es importante. No dejen de ayudarse, no dejen de apoyarse. Si hay una persona que necesita más, a esa persona, búsquenla. Alguien se quiere retirar, alguien ya no quiere, a esa persona está deprimida, no dejen a esa persona la que más está necesitando. Entonces, eso es lo que necesita Dios, que nos miremos como hermanos. No critiquemos, porque a veces dicen, a veces son buenos para criticar, pero acuérdense lo que dicen esos, la medida con que midas, serás medido. Entonces, no critiquemos a esa persona que a veces está necesitada, es porque algo le falta, algo, algo, vio en nosotros. Entonces, hay que acercarse, y así son los hijos muchas veces, a veces están encerrados en su cuarto, no ponen atención, pero que sea lo que pasa, a la mujer alguien está haciendo bullying, ¿sí o no? A la mujer es bullying. Entonces, mi hija dice, cuéntame, ten confianza, habla conmigo. No, porque me da, no, déjenla, déjenla, poquito a poco, denle confianza, y van a ver cómo ella va a decir, no, dice que alguien se está juzgando, y entonces, ustedes son los mejores terapeutas, no tienen que pagar, solamente digan a la Biblia Santísima, y dicen, tengo que ir a mi hija, es tu hija, se la pongan en tus meditas manos, ella no, tú eres el socorro de ella, tú eres el auxilio de ella, Jesús, te necesita mi hija, y entonces el milagro es orar, la oración, orar, 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 no hay mejor medicina que la oración por los hijos, y una madre que ora, este, a donde esté, no importa donde esté la hija o el hijo, ahí va a llegar la oración, la mejor medicina de la oración, gracias papá por querer a Citrali, gracias Citrali por querer a tus padres, y yo sé que le vas a seguir queriendo, entonces quiere decir, obedeciendo, vas a seguirnos escuchando, vas a seguir amando, aquí sí, y a Dios, en primer lugar, y, trata de ayudar a otras personas, que es lo que quiere Jesús, también que gana, trata de, de, de ver, ver, todo lo que tienes, que es gracias a Dios, y también grata a las personas, también que son bendecidas, porque Dios así lo dice, y la gracia,